¿Cómo sacar ese efecto color sepia? En esta ocasión, bueno, yo la voy a abrir, espero que salga en una sola edición, no tenga necesidad de hacerlo en dos, pero bueno, ok, una vez abierta nuestra foto, vamos a duplicarla dando CTRL J, muy bien, ya que tenemos duplicada nuestra imagen, nos vamos a ir a Imagen, Ajustes y Desaturar, y enseguida nos vamos a ir a Capa, Ay, 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 que es casi, no me meto aquí, nueva capa de Ajustes y cuadras, aquí no le movemos nada, solamente le decimos OK, Y, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, es muy sencillo hacer esto, pero hay que tener cuidado, aquí donde dice canal, de default dice canal RGB, muy bien, vamos a poner nuestro puntero aquí, Y nos vamos a ir primero al canal rojo, si se fijan, está así como, una especie como de rayita, esa rayita la vamos a tomar, más o menos a esta altura, y la vamos a arrastrar Y si se fijan, se está pintando a rojo, eso es bueno, que sigue, enseguida nos vamos a ir al color verde, y vamos a hacer exactamente la misma operación, no más que no tanto, más o menos, así Y enseguida nos vamos a ir al color azul, y también vamos a poner nuestro puntero hoy, pero ahora al revés, vamos a jalar hacia abajo Más o menos a esta altura, y si se fijan, nuestra imagen tomó un color como sepia, un color como, este, o sea, una foto vieja Y una vez hecho esto, damos OK, y nos salimos Y enseguida, ya cuando tenemos este efecto así como de foto vieja, nos vamos a ir a filtro Ruido Y añadir Perdón, perdón, esto me falló, muy bien No importa, no hay problema, hay que situarnos donde es la capa 1 Que es en realidad la capa que estamos trabajando, perdón, sorry Ahora si nos vamos a filtro Ruido Y añadir Y nos va a salir esta cantidad Aquí dice en medio dice 100% Entonces esa cantidad es 2.45% Distribución Uniforme Y monocromático Una vez tomados estos parámetros, decimos OK Y salimos de ahí Enseguida vamos a unir Esta Y esta capa ¿Cómo la vamos a hacer? Con el control Con el botón Shift apretado Damos un clic sobre la siguiente capa Y una vez hecho esto, con el botón derecho Lo vamos a combinar Y en la capa fondo Le damos un doble clic Para desbloquearlo Muy bien Una vez hecho esto Perdón, hecho esto Para que nos volvamos a ir a Curvas Y a veces normal En esta La parte esta de aquí En la opción fusión de capas Damos clic Y nos vamos a ir a multiplicar Y si se fijan Ya está tomando una tonalidad Así como tipo Película 300 Si quieren le bajan la opacidad Si no, no En este caso yo se la voy a dejar así Porque es una Es una escena donde Mucho sol Está muy clara Si ustedes consideran A su foto Bajarle la opacidad Pues bajan La opacidad Bueno Yo una vez hecho esto Lo situamos en la En nuestra capa esta Que dice Bueno, en este caso Es de Curvas 1 Y nos vamos a ir a capa Nos vamos a ir a nueva Capa de ajustes Y esta vez nos vamos a ir a Contraste Perdón No movemos nada Y simplemente decimos Ok Aquí en contraste Podemos subir O bajar el valor De nuestro contraste Yo en esta ocasión Aquí le voy a poner Más 20 Ok, muy bien Una vez hecho esto Le damos ok Y salimos Y enseguida Nos vamos a ir otra vez A imagen Perdón A capa Perdón A capa Nueva capa de ajuste De nuevo Solo que en esta ocasión Solo que en esta ocasión Nos vamos a ir A tono saturacional Y en saturación Y en saturación Fíjense aquí En esta parte Que es muy importante Ponme una atención Donde dice Editar Dice aquí Dice por default Dice todos Aquí no le mueva nada Yo por error Lo moví tantito Pero no le mueva nada Entonces nos vamos a ir a Editar Dice un clic aquí Y primero nos damos Click perdón aquí Y primero nos vamos a ir a tonos rojos Y aquí donde dice saturación Lo subimos Un 20% Bueno Vamos a poner un 20% Bueno Hoy Ok Y enseguida Nos vamos a ir a Editar tonos Pero ahora van a ser amarillos Y en esta ocasión La saturación La vamos a bajar La vamos a bajar A un menos 10% Ok Muy bien Una vez hecho esto Decimos ok Y salimos Y ya casi 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 Nuestro efecto De la película 300 está Pero que es lo que nos hace falta Vamos a Unir las capas Como saben Button shift Y vamos a Estas capas Lo vamos a dar Condenar capas Oh my god Perdón Aquí Ok Perdón Eso Le faltó una Condenar capas Y ahora si Otra vez Vamos a dar Control J Para duplicar capas La segunda capa La de arriba Nos vamos a ir a Imagen Ajustes Desaturar Nos vamos a ir a Filtro Y nos vamos a ir Desenfocar Desenfoque gaussiano Y le vamos a dar Estos parámetros Un radio de 5.1 píxeles No le movemos nada más que eso Le damos un ok Y aquí En función de capas Donde dice normal La vamos a dar A multiplicar Se ve un poco oscuro No hay ningún problema Nos situamos donde dice opacidad Y bajamos la opacidad Según nosotros Nos gusten más Me gusta ahí en un 40% Y esto es prácticamente Ya todo Para esto vamos a comparar Nuestro trabajo Con una foto Precisamente de esta película Donde está el rey león Y espero que sea nada Y si se fijan En el color Hay algo de similitud O mucha similitud Bueno pues de mi parte Es todo Espero que este Video tutorial les pueda servir Y estoy pues para servirles Se la pasen muy chido Muy padre Y nos vemos en el próximo Hasta luego